Las veredas, ¿cómo es caminar por Pichincha? Las veredas es un desastre, la verdad que es un desastre. Y bueno, caminar hay que caminar con precaución porque los robos están a la orden del día. Ah, ¿sí? Sí, sí, toda la zona. Toda la zona. Toda la zona, no, me parece que no se salva Rosario de ningún lado. O sea, ya no se habla más de las periferias, no se habla más de... No, 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 la verdad que no, pero bueno. ¿Han hecho denuncias, han hecho, digamos, reclamado el tema de las veredas y eso? Sí, se reclama, pero las veredas las arreglan un día y al día siguiente viene otra empresa y rompe porque hay que arreglar algo y ahí están. ¿Sigue el tema de los bares de la noche, molestando a los vecinos? Y bueno, es lógico, es una zona que se ha puesto en auge, lamentablemente es lo que hay. Y tampoco podés, no te podés mudar, pero bueno, hay que aguantar, es los fines de semana también. Claro, claro, se puede convivir. Ahora, los otros temas no, habría que hacerse cargo de eso, ¿no? Y sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa cuando cambian los gobiernos, porque siempre son todos iguales, hablan, hablan, pero dejan todo igual como está después. ¿Toda rota? Toda rota, producto de los árboles y producto también de que no cortan las raíces de los árboles. ¿Ha tenido que hacer algún reclamo a la municipalidad? He hecho varios. ¿Y ha tenido respuesta? Por supuesto que no. ¡Gracias! 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 Gracias.